Hola, buenas noches. Durante los días posteriores a la decapitación de la dictadura, Viriato Fiallo desempeñó un papel preponderante en el retorno de la democracia en nuestro país. Hombre de acrisolada honradez y desinteresado fervor patriótico, fue candidato a la presidencia en las primeras elecciones libres luego de muerto Trujillo. Esta es la historia. Don Viriato Fiallo fue un connotado médico y político dominicano. Nació el 28 de octubre de 1895. Era hijo de Alberto Fiallo Cabral y Ramona Rodríguez Germes. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el título de médico cirujano. Se casó en 1920 con su prima Prudencia Fiallo Lluveres, hija de su tío Fabio Fiallo Cabral, con quien procreó dos hijos, Fabio Alberto y Rafael Aristides Fiallo Fiallo. Fue médico de los batallas de la Casa Vichini, miembro fundador de la Asociación de Maestros de Santo Domingo, fundador y profesor de filosofía de la Facultad Libre de Filosofía de la Universidad de Santo Domingo. Fue un fiero opositor a la dictadura trujillista, razón por la que fue encarcelado en varias ocasiones. A raíz de la muerte del dictador en 1961, y cuando se permitió de nuevo la formación de partidos políticos, funda la Unión Cívica Nacional. Viriato Fiallo, como presidente de este movimiento, dirigió un emotivo discurso instando al pueblo a rechazar la política de Joaquín Balaguer, quien a la sazón se desempeñaba como presidente de la República. El mismo, en su parte más álgida, espetaba. En nombre de Unión Cívica Nacional, yo le pido al presidente Balaguer, basta ya. Por Dios, presidente Balaguer, en nombre del noble y sufrido pueblo dominicano, grite, ordene, basta ya. Viriato Fiallo era odiado y temido por las familias más ricas que habían sido favorecidas por la dictadura de Trujillo, y pensaban que en un gobierno de la Unión Cívica se podrían desatar una especie de ira en contra de todos los que fuesen vinculados al trujillismo. En 1962, participa como candidato a la presidencia de la República en una campaña electoral sin precedente en el país, siendo derrotado por Juan Bosch en las elecciones del año 1962. En 1963, sufre un atentado con una bomba en la casa, del cual sale ileso. Poco después, en 1964, renunció como presidente de la Unión Cívica Nacional y se apartó de la política. Rechazó a los expresidentes Joaquín Balaguer y Salvador Jorge Blanco, los cuales le ofrecieron la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella, alegando que los deberes ciudadanos hacia la patria nunca deben ser galardonados. Murió el 4 de octubre de 1983 en su residencia de la Avenida Independencia en Santo Domingo. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba Isdongra1, y al correo historia DG, arroba NoticiasSIN.com. Buenas noches.